Buenos días a todos ustedes y gracias una vez más por su presencia entre nosotros. Esta mañana que hemos celebrado el Consejo de Gobierno en Castilla y León, donde hemos tomado una serie de acuerdos que figuran en la documentación que les hemos entregado. Antes de comenzar, quisiera recordar que hoy es el Día Mundial del Cáncer Colorectal y, por tanto, queremos, en relación con este asunto, hacer un recordatorio de la importancia de acudir a los screenings que se practican por parte de la Consejería de Sanidad y que se pone a disposición del conjunto de los ciudadanos. En el último año, en el año 2021, se produjeron en Castilla un total de 420.000 invitaciones correspondientes al programa de detección precoz de equivado poblacional del cáncer colorectal y fueron más de 158.000 los usuarios, los participantes, en este programa. Es muy relevante porque estamos hablando ante una de las principales causas de muerte por cáncer en nuestra comunidad autónoma, que es una de las comunidades, a su vez, con mayor esperanza de vida y todo lo que hagamos en materia de prevención es un elemento muy positivo de cara a seguir aumentando esa esperanza de vida y esa esperanza de vida con calidad. En realidad, 158.000 personas de Castilla y León es un buen dato, pero cabe recordar que apenas supone el 38% del total de las invitaciones que hemos realizado y, por tanto, un llamamiento para que todas aquellas personas que están en esa edad de riesgo, que reciben esa invitación, esa carta de la Administración Sanitaria de la Junta de Castilla y León, participen en el programa que, sin duda, está salvando vidas en nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, los principales asuntos de este Consejo de Gobierno, algunos de ellos también tienen que ver con el ámbito sanitario. Vamos a destinar un total de 6 millones de euros para diversos suministros y servicios sanitarios y, en particular, 4,5 millones de euros a la compra de vacunas incluidas en el calendario oficial. Estamos hablando del periodo de vacunación para el cual nos estamos preparando. Se van a adquirir con ello un total de 141.500 dosis de las distintas vacunas. 23.500 de esas dosis de vacuna son frente al sarampión, la rubeola, parotiditis y varicela, destinadas a niños menos de tres años y a realización de pautas correctoras en aquellas personas que no hayan pasado antes estas enfermedades y no estén correctamente vacunadas de dos dosis de las mismas. Y, asimismo, 47.000 dosis de la vacuna conjugada frente al meningococo y 31.000 dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano y 40.000 dosis de la vacuna polisacárida frente al neumococo 23 valente. Estamos hablando, por tanto, de una importante campaña de vacunación, de una inversión total de 4,5 millones de euros destinada a esas 141.500 dosis en nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, les comunico que hoy se ha informado al Consejo de Gobierno también y, como tal, se ha producido la comunicación del Servicio de Acercamiento de Radioterapia Oncológica a los Pacientes de Segovia. Este era un compromiso que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León, que ya se ha puesto en marcha el funcionamiento de ese servicio y que tiene un presupuesto de 1.343.000 euros para los años 2022 y 2023. Por tanto, el conjunto de las personas de Segovia ya están siendo beneficiadas de este servicio, como lo están siendo un conjunto también de la mayoría de las provincias de la comunidad autónoma y que, con carácter inmediato, lo serán en Ávila y, próximamente, en Soria, en Palencia y en El Bierzo, que eran los compromisos que habíamos asumido. La Junta contrata, asimismo, el Servicio de Gestión de Archivo Central de Historias Clínicas en el Complejo Asistencial de León para más de 600.000 usuarios, 800.000 historias clínicas y más de medio millón de euros para ampliar el Sistema Informático de Información Clínica en UCI. Estamos hablando, en concreto, de casi 600.000 euros procedentes de los fondos europeos REAC-U. Por tanto, estamos utilizando estos fondos europeos ya para la modernización y digitalización de nuestra comunidad autónoma, en este caso, de un servicio público como es el servicio público sanitario. Y esto era muy importante porque es un servicio indispensable para garantizar la gestión y monitorización de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, aseguramos que no haya fallos en la recogida de los datos en los mismos. Las UCIs en nuestra comunidad autónoma han mostrado un comportamiento extraordinario. No es centro de dificultades durante el periodo de pandemia y este procedimiento de digitalización, de ampliar el Sistema Informático y de Información Clínica en UCI, nos va a permitir consolidar el funcionamiento de estas unidades de cuidados intensivos. La financiación de la Unión Europea, en este caso, nos ayuda a avanzar. En Castilla y León son fondos REAC dentro de lo que se viene considerando Next Generation. Y se autoriza también, en este caso, el consumo y venta de bebidas y alimentos en recintos deportivos, de acuerdo con la actualización del régimen preventivo frente a la COVID-19. Es un paso más en este procedimiento y con ello cumplimos lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud Pública. Recordarán ustedes que ya habíamos asumido el 100% de aforo en estos eventos. Lo que hacemos ahora es permitir el consumo de bebidas y alimentos en estos recintos deportivos. Las únicas restricciones que persisten son las de la normativa nacional, que básicamente, como saben ustedes, en estos recintos es, por un lado, el uso de mascarilla, que sigue siendo necesaria en la medida en que, en estos acontecimientos, con el 100% de aforo, no se puede garantizar el metro y medio de distancia mínima necesaria, y, asimismo, la prohibición de fumar. Y ambas prohibiciones siguen vigentes, pero el resto sigue en este proceso de avance en relación con la evolución de la enfermedad, que es verdad que, como hemos comentado en las últimas semanas, mantiene un nivel de prevalencia relevante, pero que el dato de ingresos asistenciales, de actividad hospitalaria y en centros sanitarios es cada vez más reducido, a pesar de lo cual, pues el ritmo de salida de las personas que están en cuidados intensivos o que están en los hospitales, pues es más lento de la que a todos nos gustaría. Pero es verdad que nos está permitiendo ya ir relajando algunas restricciones y tomando medidas en el marco de ese Consejo Interterritorial que nosotros estamos apoyando, como fue la pasada semana el cambio de procedimiento en tanto a cuarentenas como a realización de test diagnósticos. Para la contratación de emergencia de obras de consolidación y rehabilitación del puente de Cabezón de Pisuerga en Valladolid, un millón trescientos veintidós mil euros. Es el puente viejo de la ciudad que ha sido requerida en sucesivas ocasiones la intervención y ese es el importe de la actuación. Y, asimismo, novecientos mil euros para prorrogar el mantenimiento de los centros emisores de televisor digital que lo que hace es llegar estas modernas actuaciones en materia de telecomunicaciones al mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Son, en definitiva, los asuntos más importantes de este Consejo de Gobierno. El resto lo tienen ustedes en la documentación y el detalle de cada uno de estos expedientes también y, por tanto, no paso a detallar con más interés de lo que les he señalado, no obstante si alguna pregunta desean formular sobre lo mismo se lo contestaría. ¿Algún tema de interés sobre los cuales ustedes también seguro vienen interesándose y preguntando en las últimas ocasiones y que hemos tenido información y debate en el Consejo de Gobierno? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la crisis de Ucrania. Algunos datos, ya son mil ciento veinte las personas procedentes de Ucrania que han venido a Castilla y León como consecuencia de esta crisis. Si recuerdan el último dato que les ofrecimos la semana pasada era en 600, con lo cual prácticamente en una sola semana hemos duplicado el número de ucranianos que han venido a nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente mujeres y niños, de tal manera que lo que estamos viendo es una progresión muy relevante en el número de personas que vienen a nuestra comunidad autónoma y que requieren algún tipo de atención. Nosotros tenemos todos los servicios públicos a esta disposición y muy particularmente los servicios públicos de atención a las personas. En sanidad ya son ochocientas veintiocho las personas que tienen la tarjeta sanitaria de desplazado procedentes de Ucrania. En familia, a día de hoy, los menores extranjeros no acompañados son diez, aunque en este caso recordarán ustedes que el dato anterior era en veintisiete, siempre les dijimos que el dato oscilaba bastante, no tanto por la disminución del número de menores que tenemos en Castilla y León, sino que a veces llega antes el menor no acompañado que su madre. Y si esta viene con posterioridad, lógicamente pasa de estar en el sistema de protección a estar vinculado, lógicamente, con la patria potestad de su madre y en esas condiciones deja de figurar como estadística de menor no acompañado. Y en el ámbito educativo son ya doscientas setenta las personas que están en nuestro sistema educativo. Tengo los datos por provincia, no sé si quieren ustedes que se los ofrezca, o más tarde veo que hay algunos gestos de asentimiento. Pues repasando esta cifra de doscientos setenta alumnos, en Ávila treinta y uno, en Burgos cuarenta y cuatro, en León cincuenta y cinco, en Palencia veinte, en Salamanca diecinueve, en Segovia veintisiete, en Soria trece, en Valladolid cuarenta y nueve y en Zamora doce. Ven ustedes que dentro de las personas que están llegando a Castilla y León, muchos de ellos son menores que requieren de atención en el sistema educativo. De los mil ciento veinte ya son doscientos setenta los que están escolarizados, lo que refleja de forma clara que suelen ser madres, mujeres, acompañados de sus hijos en muchísimas ocasiones, porque los padres, los hombres, se están quedando en Ucrania, como ustedes ya conocen. Los datos en el ámbito de menores de familia permitan que no les ofrezca el dato por provincias, porque al ser solo diez, el número no es suficientemente relevante para garantizar la protección de datos en estas provincias, porque lógicamente en algunas de ellas estamos hablando de tan solo una persona. Informarles también que hay dos teléfonos a disposición del conjunto de los ciudadanos. Si en momentos anteriores les dijimos que había una página web que también estaba en ucraniano para información de todas las personas que quisieran acceder y que hicimos un banner con toda la información del protocolo y los mecanismos que está funcionando a tenor también de estos datos, porque las personas que están llegando a Castilla y León están comenzando ya a tener este nivel de regularización, pero inmediatamente acceden a la tarjeta sanitaria y al sistema educativo, como les he venido señalando. Ahora ponemos en marcha, además de esa página web, dos teléfonos adicionales. Un teléfono, en este caso, los dos para el conjunto de la población ya de Castilla y León, no solo para servicio de los ucranianos o quienes pueda ayudar. Un teléfono que es el 012. En este caso, el teléfono 012 servirá para todas aquellas personas que quieran donar material, no dinero metálico, pero sí material, para que se les informe de dónde poder hacerlo, las mejores condiciones posibles para que este material pueda llegar a su lugar de destino con las máximas garantías. Por tanto, el teléfono 012 está también a su disposición en este ámbito. Y asimismo, a través de Cruz Roja y en colaboración con Cruz Roja, un teléfono también gratuito, el 900-102-214, en el que se van a recoger los ofrecimientos de acogimiento de familias procedentes de Ucrania o de viviendas disponibles para estas personas. Por tanto, todas aquellas familias de Castilla y León que quieran colaborar y que quieran prestar algún tipo de apoyo tienen estos dos teléfonos a su disposición según cuál sea el carácter del apoyo. Al 012, para la donación de material, se une un teléfono gratuito que es el 983-327-850, para aquellas personas que, por lo que sea, no quieran utilizar el 012, tienen esta alternativa. Y el teléfono que les señalé anteriormente en relación con Cruz Roja estamos hablando de las personas que bien quieran acceder a algún tipo de acogimiento familiar, ofrecer en este caso el acogimiento familiar o bien ofrecer viviendas disponibles para estas personas. En el ámbito educativo y en colaboración con los informes que hacen los centros educativos y el asesoramiento de los servicios de orientación, se están decidiendo para cada caso los refuerzos que corresponden para cada alumno. En función de las circunstancias, en la mayor parte de los casos consiste en una atención individualizada por parte del profesorado en el centro o también un profesor de educación compensatoria donde un profesor de estas características actuará durante un horario concreto dentro del centro escolar. Estamos hablando de un sistema que tiene ya estos 270 alumnos escolarizados en nuestra comunidad autónoma. Esto en lo que tiene que ver con la información más directa vinculada a Ucrania. Un segundo asunto también de importancia, yo diría que de preocupación para la Junta de Castilla y León, es la evolución de la inflación. Ya estamos en una inflación extremadamente preocupante, mucho mayor en el caso de España que en el resto de países europeos, que está suponiendo una pérdida de poder adquisitivo para muchos trabajadores, para muchos ciudadanos, para muchos pensionistas y también un descenso del consumo. Hemos hecho una valoración de estas medidas que aprobó el Gobierno y que no se corresponde con cuáles fueron las demandas que las comunidades autónomas plantearon en la conferencia de presidentes que tuvo lugar en La Palma, que básicamente eran cuatro demandas. Por un lado, la implantación de un IVA súper reducido, ahí las comunidades autónomas y particularmente Castilla y León, y así lo hizo saber el presidente Alfonso Fernández Mañueco en esa conferencia de presidentes y luego por carta al presidente del Gobierno de España, la disposición de que Castilla y León pudiera incluso tener que renunciar a la parte que nos correspondía de ese IVA súper reducido como consecuencia de poner en práctica esta disminución de impuestos que tan necesaria es y que seguimos reclamando. Asimismo, seguimos insistiendo en la necesidad de que los recursos sobrantes de aquel fondo COVID que llegó a empresas y que no se gastó porque las condiciones que se ponían de acceso a las mismas impedían que muchos posibles beneficiarios pudieran solicitarlo. En este caso, queremos que ese fondo y esa reserva puedan utilizarse para ayudar a empresas con especiales dificultades. Planteábamos también la posibilidad de reprogramación de alguno de los fondos de la Unión Europea para poder destinar a iniciativas vinculadas a esta crisis. Y, por último, se solicitaba un fondo para financiar los servicios públicos que estamos prestando las comunidades autónomas en relación con esta cuestión. El coste fundamental, en este caso, de los servicios públicos está recayendo con las comunidades autónomas. Cuando se nos insiste muchas veces de que hay que financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales, se está hablando de financiar los servicios de las comunidades autónomas y, por los datos que les he dado, ven ustedes que ya empieza a ser relevante el impacto que tiene sobre nuestra comunidad autónoma esta situación que nos parece oportuno ir corrigiendo. El problema de la inflación no viene de este último mes, venía de antes. Es verdad que ahora ya estamos en ese 10% de inflación, pero teníamos el 7% en el mes de febrero y no había comenzado la guerra de Ucrania y, por tanto, creo que se tenían que haber tomado medidas antes, pero nunca es tarde si las que se tomaran fueran las necesarias para ir reconduciendo la situación de incremento de precios que tanto perjuicio está causando sobre el conjunto de las personas de Castilla y León y sus empresas y también especialmente para las personas de menor nivel de renta. En otro tipo de cuestiones, dos informaciones de esta misma mañana. Por un lado, el nivel de deuda pública del conjunto de comunidades autónomas correspondiente a todo el año 2021, por tanto, el cierre del ejercicio pasado. Castilla y León reduce al cierre del año pasado su nivel de endeudamiento, baja hasta el 22,2% del PIB. Esto supone una reducción porcentual en relación con el ejercicio anterior de 1,1 puntos y lo que es más relevante es 3,7 puntos menor que la media española, que está en el 25,9%. En definitiva, frente a un endeudamiento del conjunto de comunidades autónomas de España del 26%, Castilla y León está en el 22, lo que nos permite tener una mayor solvencia financiera, una mayor garantía, acceder al crédito en mejores condiciones y, en definitiva, abordar circunstancias de crisis con mejores probabilidades de éxito que otras comunidades autónomas más endeudadas. Y, asimismo, hoy también hemos tenido el dato de turismo rural, Castilla y León sigue siendo líder en pernoctaciones y en viajeros de turismo rural, multiplica por seis el número de pernoctaciones en igual periodo del año anterior y multiplica por diez el número de viajeros, los primeros en pernoctaciones por encima de Andalucía y los primeros en viajeros por encima de Cataluña. Y, por último, y antes ya de estar a su disposición para lo que estime oportuno, la consejera de Educación nos ha informado sobre el planteamiento que ha remitido al Ministerio en relación con el nuevo currículum que se ha conocido. Aquí hay dos aspectos relevantes, la modificación del currículum y el planteamiento que se hace por el Ministerio de eliminar esta formación en filosofía o incluso cambiar el sistema de enseñanza de historia, que ya no sería por motivos cronológicos. La idea que se tiene desde la Junta de Castilla y León es aprovechar el porcentaje del currículum autonómico que puede establecer nuestra comunidad para correcir estos defectos que se plantean en el ámbito nacional y, por tanto, para plantear que en Castilla y León sí que se pueda ofrecer la enseñanza en filosofía y sí que podamos establecer el mecanismo para poder tener estos estudios de historia con la máxima calidad posible. Pero, más allá del currículum, lo que nos preocupa de esta propuesta por parte del Gobierno es el que tiene que ver con la calidad del sistema educativo. El hecho de que se vayan eliminando las puntuaciones numéricas creo que viene a deteriorar este nivel de calidad y de exigencia y, por tanto, nosotros seguimos planteando un sistema educativo basado en el mérito y en el esfuerzo de los alumnos y consideramos que esta idea de desaparición de estas calificaciones numéricas viene a menos valorar el valor del esfuerzo y del mérito y este tiene un impacto negativo en posteriores etapas del sistema educativo y, posteriormente, también en la vida ordinaria de estas personas, de estos alumnos que tienen que enfrentarse a multitud de problemas de la vida real. Por tanto, nosotros seguimos insistiendo en la idea de que apostamos por una educación de calidad y de equidad, pero una educación también basada en el mérito y en el esfuerzo de las personas como base fundamental también para el éxito que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, pues estos son los asuntos iniciales que quería comentarles y seguro que ustedes tienen alguna necesidad de profundizar en alguna información adicional sobre los mismos o en alguna otra cuestión que yo no haya señalado inicialmente, pero que igualmente intentaría poder contestar si está en mi mano. Sí, hola, muy buenos días. Por aquí, yo tenía dos cuestiones. Sí, la primera es que el presidente de las Cortes acaba de decir que el tema de la investidura se va a resolver en breve. No sé si usted, como miembro del comité de negociador, comparte esta opinión y si nos puede dar algún detalle más. Y luego, por otro lado, quería saber si estaba pactado con Vox que diese a conocer los nombres de sus consejeros, si esas consejerías ya estaban cerradas y, en definitiva, si considera que ha sido un gesto descortés por su parte de hacer este anuncio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si es verdad lo que usted dice y se convoca pronto por parte del presidente de las Cortes, nosotros lo valoramos positivamente. El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la investidura está preparado ya para esa investidura. Tiene el programa de investidura elaborado. Su intención en cuanto tome posesión de la responsabilidad si finalmente es elegido para presidente de la Junta de Castilla y León o parte de las Cortes de Castilla y León es el momento en el día que tome posesión de esa responsabilidad, anunciar el Gobierno, que éste pudiera tomar posesión inmediatamente y celebrar algunos consejos de gobierno también inmediatos con un par de asuntos. El primero de ellos serían unas cuestiones relativas a aspectos de funcionamiento de los servicios públicos y, por tanto, del cumplimiento de los programas electorales y, el segundo, medidas de respuesta en el ámbito económico y social en relación con la crisis de Ucrania y de la crisis económica que hemos visto agravada en estas circunstancias. Y, por tanto, si es verdad lo que usted señala, pues nosotros lo valoramos positivamente. Lo segundo, a mí, yo creo que lo oportuno aquí es, sobre todo, valorar el perfil de las personas que han sido propuestas por parte de Vox para consejeros. Nos parece un perfil profesional, un perfil adecuado y creo que van a poder desarrollar sus funciones con absoluta solvencia y garantía al servicio de la comunidad autónoma y, por tanto, valoramos positivamente desde ese punto de vista el perfil de las personas que se han presentado como candidatos y propuestos por parte de Vox para que, en su momento, el presidente de la Junta de Castellanos pueda designar como consejeros. Sí, pero conocían de antemano esos nombres o se enteraron a través del comunicado que difundieron Vox. El presidente fue informado de los nombres y, de hecho, yo creo que el propio comunicado así lo señala, que previamente a que se hiciera público los mismos fueron comunicados al presidente de la Junta de Castellanos. Sí, dice que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno será la respuesta en ámbito económico y social en relación a la crisis. ¿Hasta qué punto se ha retrasado esta respuesta por parte de la comunidad como consecuencia de mantener un Gobierno en funciones durante estos meses? Y luego, la segunda pregunta, ¿cree usted que el próximo jueves ya no habrá un Gobierno en funciones en la comunidad? Pues yo le puedo decir que lo que le he dicho, que el presidente está preparado, que tiene intención, en cuanto tome posesión, de comunicar los nombres ese mismo día de toma de posesión de la nueva responsabilidad del nuevo Gobierno y no me corresponde a mí ni al Gobierno, establecer el plazo concreto del día de la sesión de investidura. Nosotros ya veníamos tomando decisiones antes de la situación de Ucrania porque el problema de la crisis actual y el problema de la inflación no es un problema vinculado solo a la guerra de Ucrania. Es verdad que la guerra de Ucrania lo ha agravado, pero es verdad que sería faltar a la realidad el que ignoráramos que el problema de la inflación ya venía de antes. Al menos desde el verano venían subiendo de forma muy importante los precios en el conjunto de España. Nosotros lo veníamos también denunciando. Esta subida era mayor en España que en el conjunto de la Unión Europea y reclamábamos algunas medidas que no se tomaron en su momento y de hecho llegamos antes de la guerra de Ucrania en la inflación en el entorno del 7%. ¿Nosotros qué medidas habíamos tomado antes ya de esta situación última pero también vinculada a la guerra? No a la guerra, sino antes de la guerra. En primer lugar, era muy importante consolidar un liderazgo en materia energética y por tanto esta idea de que la Península Ibérica es una isla al menos desde Castilla y una contribución muy determinante porque somos líder en producción de energías renovables el 90% de la producción energética en Castilla y Leones de energías renovables frente al 45% del conjunto nacional. Esto era muy importante nuestra contribución en esta materia para disminuir esta dependencia del exterior. En el caso del apoyo a las familias más vulnerables, recordan ustedes aquella ayuda de 130 euros para 45.000 familias porque ya entonces estábamos sufriendo algunas de estas consecuencias y incluso se ha adelantado para este año 2022 ya se ha producido un adelanto de 12,9 millones, lo hemos hecho ya, de las cantidades para el transporte de viajeros por carreteras correspondiente a este ejercicio e incluso hemos modificado el decreto de prórroga para estas circunstancias. Nosotros hemos pedido también al Gobierno una disminución de tributos que tenía un impacto sobre las arcas de la comunidad autónoma. Saben ustedes que la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades autónomas. Cuando nosotros hemos pedido un IVA súper reducido para la energía estábamos también siendo corresponsables de que una parte de este coste iba a recaer sobre las comunidades autónomas. Entendemos que las medidas que se han tomado no se corresponden con las que pidieron los presidentes autonómicos en esa conferencia de La Palma y lógicamente la idea es que desde Castilla y León plantemos iniciativas en esa dirección que vengan a ayudar en este caso tanto a la recuperación como a familias que están pasando especiales dificultades. Sí, yo quería preguntarle si nos dicen que los nombres de los consejeros que propone vos ya están acordados y el presidente tiene el programa de investidura diseñado ¿qué es lo que falta? Porque nos dicen en ocasiones que están cerrando flecos pero si está el programa ya preparado entiendo que tienen el acuerdo programático con vos cerrado. No solo está preparado sino que es público y ustedes lo pueden consultar se publicó en aquel momento y es un programa de investidura creo que además llevaba el nombre de acuerdo de investidura y por tanto les puedo insistir en esa idea. El presidente tiene ese acuerdo de investidura está dispuesto para presentarlo ante las Cortes de Castilla y León en el momento en que se convoque esa investidura y en el momento que tome posesión pues con carácter inmediato ese mismo día anunciaría el nuevo gobierno para que pueda tomar posesión y por tanto para que pudiéramos tomar estas decisiones que les he comentado. Entonces no sé si se acepta en la tesis de que Vox ha dilatado esta investidura para que el señor Feijó ya sea presidente de PP cuando la investidura tenga lugar. El día anterior les comenté que íbamos a ser muy respetuosos con las competencias del Parlamento Autonómico y no hemos cambiado opinión y por tanto seguimos pensando que hay que ser respetuoso. Nosotros como Junta de Castilla y León nos corresponde dos cosas o en este caso al presidente de la Junta de Castilla y León garantizar que Castilla y León sigue funcionando garantizar que el gobierno en funciones es un gobierno que sigue funcionando hoy hemos tomado como ven ustedes decisiones que garantizan el funcionamiento de la administración en el ámbito de Ucrania en el ámbito de la pandemia se han tomado decisiones que han sido ciertamente eficaces y que les he venido relatando no solo en la jornada de hoy sino en los días precedentes y lo segundo naturalmente es en el momento en que la sesión de investidura tenga fecha pues asistir a la misma plantear ese programa de investidura y solicitar el apoyo de la Cámara y a partir de ese momento si se obtiene pues desarrollar la acción del nuevo gobierno Sí, perdona que insista ¿ya no hay flecos pendientes de cerrar del programa de gobierno conjunto de los dos partidos? Bueno en cuatro años lógicamente hay muchos asuntos ya para ir concretando nadie puede pensar que el 100% de las cuestiones pueden estar previstas antes de los cuatro años pero la base es la que ustedes conocen y es pública y en todo caso yo tampoco sobre este asunto querría dilatarme más allá del hecho de que nosotros seguimos en plena disposición de trabajar con intensidad aún siendo un gobierno en funciones y segundo pues estar dispuestos a desarrollar toda esta actividad y estas tareas que les hemos descrito desde el mismo momento de la investidura del presidente de la Junta de Castilla y León ese documento se rubricó el 10 de febrero el mismo día que se constituyeron las cortes entonces ¿cuál ha sido el problema para que hoy día 31 si todo estaba cerrado en base a ese programa de investidura no se haya convocado todavía el pleno para que Castilla y León tenga ya un gobierno para trabajar? Bueno nosotros como Junta de Castilla y León tenemos las comillas que tenemos y por tanto no nos corresponde a nosotros esa decisión ni siquiera nos corresponde a nosotros la decisión de controlar al poder legislativo en una democracia es justo lo contrario yo creo que lo planteaba el otro día es el poder legislativo el que controla el ejecutivo y no es el ejecutivo el que ejerce la labor del legislativo y por tanto somos muy respetuosos con las decisiones que el legislativo este me oportuno formular nosotros sí que le señalo que estamos haciendo y que queremos hacer y las tareas que nos corresponden que es estar muy preparados para el trabajo del día a día y también para ese momento de la investidura Buenos días me gustaría saber si ustedes creen que van a tener una legislatura cómoda con Vox como socio de gobierno después de que se haya cerrado prácticamente todo lo que quedaba por cerrar y a la vista de los contactos que han tenido Bueno lo importante no es que sea una legislatura cómoda para nosotros ni siquiera para el presidente de la Junta de Castilla y León que ganó las elecciones lo importante es que sea una legislatura buena para las personas de Castilla y León lo bueno de este momento es que fueron las personas de Castilla y León quienes el día 13 de febrero decidieron su futuro y por tanto nosotros lo que tenemos que administrar es esa decisión y estoy convencido que las personas de Castilla y León al votar mostraron sus deseos y nosotros tenemos la obligación de administrar esos deseos y ese punto de vista trabajar para que esos deseos de las personas de Castilla y León se convierta en algo positivo para nuestra comunidad autónoma para los castellanos y los doneses no se trata si es cómodo para las personas que estén en gobierno se trata si es bueno y positivo para las personas de Castilla y León y vamos a trabajar para que sea así Si habla del poder legislativo me gustaría saber en concreto si ustedes como gobierno en funciones culpan al presidente de las cortes del retraso en la investidura de Mañueco Si es que les he dicho hace un momento que nuestra labor no es controlar al poder legislativo y mucho menos culpar a nadie que ya sería todavía una fase muy posterior nosotros al contrario si algún poder controla a otro en una democracia es el legislativo al ejecutivo y por tanto nosotros no estamos aquí desde la Junta de Castilla y León controlando al poder legislativo estamos desarrollando la tarea que nos fue conferida y está el presidente de la Junta de Castilla y León preparando el trabajo que lo tiene ya como les he señalado para la investidura cuando esta se produzca Si, perdone que insiste insista en el aspecto de la comodidad con el nuevo socio de gobierno más que nada porque al final la comodidad tiene que ver con la estabilidad del gobierno que es lo que ha pretendido en todo momento el presidente Alfonso Fernández Mañueco ¿es un socio cómodo a la vista de las conversaciones que se han desarrollado en estas últimas semanas? Pues a raíz de las declaraciones que han hecho ambos socios de gobierno sí que muestran su disposición para que el gobierno sea estable sea duradero trabaje al servicio de las personas de Castilla y León y desarrolle un programa de legislatura útil para nuestra comunidad autónoma y desde ese punto de vista si usted me pregunta yo soy optimista de que sea así Sí no sé si esos flecos que quedan pendientes significa que se pueda negociar o cerrar otro acuerdo al margen de firmado ya el 10 de marzo Bueno yo esto como les he dicho me remito a lo que les he señalado creo que les he dado ya información suficiente sobre este asunto y si quiere le repito lo que les he descrito pero es lo que les he apuntado ya En ese plan que nos dice que el presidente ya tiene preparado de respuesta a la guerra de Castilla y León ¿van a incluir rebajas de impuestos como piden al gobierno de España? Bueno no es tanto de respuesta a la guerra porque sería como les he dicho un error plantear esto como que el único problema que tenemos es este ya lo teníamos de antes nosotros ya veníamos respondiendo a los problemas de antes y quizá por esto Castilla y León tiene un nivel de igualdad mayor que otras comunidades autónomas un nivel de pobreza menor y también de la misma manera pues un nivel de impacto de la recesión económica menos negativo que ha tenido el conjunto nacional nosotros lo que queremos es seguir trabajando en esa dirección y por tanto no se trata solo de dar respuesta al problema de Ucrania porque el problema de España y de su inflación ya venía de antes como les he descrito es verdad por ser sinceros que la guerra de Ucrania lo ha agravado pero cometeríamos un error si planteáramos la solución a los problemas solo y exclusivamente pensando en ese hecho puntual que puede ser el causante quizá del 30% de la inflación pero no del 70% restante que lo teníamos ya antes de estas circunstancias y en el momento en que este plan se apruebe pues les informaremos con todo detalle del mismo Hola, sí, buenos días nos decía que en esta última semana se ha duplicado el número de personas que ha llegado a Castilla y León procedentes de Ucrania no sé si están teniendo alguna dificultad para encontrar alojamientos para todos ellos o si plantean que esto pueda pasar de aquí a 15 días si sigue llegando más gente si hacen una llamada a la solidaridad de las familias para bueno pues intentar alojar a esas familias o aportar viviendas vacías Bueno, en primer lugar quería mostrar mi solidaridad con su medio de comunicación y el fallecimiento de la periodista Celia Sánchez y a través suyo de todos los medios de comunicación que nos unimos a su dolor en la labor periodística que ha dedicado su vida y que contribuye también a transmitir esa información tan necesaria en una sociedad libre como es Castilla y León me pregunta usted por el tema de los alojamientos de Ucrania creo recordar que les habíamos informado en algún momento que teníamos un listado de algo más de 2.600 plazas disponibles también les detallé la situación por cada una de las provincias ahora tenemos en este momento algo menos de 1.200 personas ya de Ucrania en Castilla y León por tanto no hemos agotado ese dispositivo y tenemos ese número de información a través de Cruz Roja que les he señalado anteriormente donde las personas pueden ofrecer tanto el alojamiento en sus propias residencias en sus propias familias cómo poner a disposición sus propias viviendas donde ellos no residen en favor de estas personas y estas familias por tanto el principal problema hoy de integración no es la falta de vivienda no obstante lo cual es un tema que seguimos muy de cerca que seguimos acumulando esta información porque en un solo periodo de una semana el número de personas procedentes de Ucrania se ha multiplicado por dos y no sabemos si este será el ritmo de crecimiento para el futuro en cuyo caso sí que es verdad que podría llegar a poner en tensión algunos de los servicios que ofrecemos las comunidades autónomas y por tanto nuestra obligación es doble seguir muy de cerca los datos pero también ir consolidando garantizando nuestros procedimientos nuestros servicios públicos para atender a las personas que vienen algo que a día de hoy estamos consiguiendo hacer con cierto éxito yo quería preguntarle no sé si los datos provincializados de esas mil y pico personas que han venido de Ucrania y luego por otro lado hablaba de esas dos medidas que quiere tomar el próximo consejo de gobierno de la nueva junta el plan de crisis y lo otro no me ha quedado claro sobre el funcionamiento de los servicios públicos no sé a qué se refería y por último preguntarle si en el consejo de gobierno de hoy había sensación de despedida de que es el último y si el jueves que viene tendremos otro gobierno de la junta aquí los datos de Ucrania por provincias se los podemos ofrecer no los tengo yo en todo caso los que son relativos a educación sanidad servicios sociales los elaboramos desde la junta de Castilla y León el de tramitación de la documentación administrativa correspondiente a ucranianos se elabora desde la delegación del gobierno pero esos datos se los podemos proveer pero que sepan también por dar toda la información que no es una información que elabore la junta de Castilla y León sobre todo por no apuntarnos una responsabilidad un tanto que no fuera estrictamente nuestro nos preguntaba también por qué decisiones en el ámbito de los servicios públicos bueno aquí en Castilla y León tenemos una pasión por los servicios públicos de calidad también por la cohesión social y lógicamente dentro del programa que ustedes conocen de legislatura hay algunas iniciativas que tienen que ver con los ámbitos de estos servicios públicos fundamentalmente en el ámbito de la sanidad de la educación de los servicios sociales y nuestra intención es que algunas de nuestras primeras decisiones sean relativas a este hecho a ese compromiso con los servicios públicos con la calidad que prestamos en esos servicios públicos en nuestra comunidad autónoma y esa vocación por seguir serviendo a las personas de esta tierra y por último me pregunta la sensación que había en el ámbito del consejo de gobierno yo vi una sensación de trabajo los consejeros están muy en sus tareas muy centrados en su actividad cada uno en sus funciones y además los informes han sido relativos a ellos esta misma tarde el consejero de agricultura y ganadería saben ustedes que tiene una reunión y asiste al consejo consultivo de política agraria y lo va a realizar con absoluta normalidad esta misma mañana era el consejero de medio ambiente quien asistía a una reunión en relación con el agua y nuestra preocupación sobre el plan que se plantea por parte del gobierno y en este caso en relación con la confederación hidrográfica del duero en fin seguimos en el trabajo ordinario y yo creo que estos datos que ustedes han preguntado también sobre la cuestión de Ucrania refleja bien a las claras que estamos centrados en el día a día que esa es nuestra labor nuestra responsabilidad y es lo que vamos a seguir haciendo hasta el último día que nos completa nuestro trabajo Sí no sé si nos podría adelantar o detallar cuáles serían esas primeras decisiones en el ámbito de los servicios públicos Pues como nos han tomado y como se tienen que tomar pues en el momento en que se tomen les informar de las mismas si soy yo o sea otra persona claro Sí hola buenos días yo volviendo un poco al tema del futuro gobierno una vez que Vox ha hecho público el nombre del consejero de Empleo e Industria y que bueno pues confirma que va a ser una consejería gestionada por un responsable de Vox los sindicatos han trasladado su preocupación y su inquietud por la interlocución que puedan tener y bueno sobre todo en el ámbito del diálogo social yo no sé si se baraja la posibilidad de que el diálogo social sea gestionado desde otro departamento o sea gestionado directamente por el presidente de la Junta Bueno desde aquí queremos reafirmar el compromiso de la Junta de Castilla y León con el diálogo social queremos que es útil ha dado importantes acuerdos los acuerdos que tenemos en vigor en esta legislatura estamos en fase de su cumplimiento y nuestra idea es poder seguir alcanzando en el futuro más acuerdos con el diálogo social y lo segundo que pedimos lógicamente es un margen de confianza y en ese sentido que se nos valore por los resultados también hay alguna organización del ámbito del diálogo social que así lo ha manifestado que prefiere valorar al gobierno por los resultados por los hechos y por tanto es verdad que no se trata de pedir 100 días de cortesía a quien ni siquiera ha comenzado pero sí al menos que se nos valore por los resultados y por los hechos que se vayan produciendo y en este caso nuestra voluntad de mano tendida es seguir intentando llegar a acuerdos en el ámbito del diálogo social en nuestra comunidad autónoma algo que afecta al conjunto del gobierno y al conjunto de las consejerías pero también como es natural y de forma muy importante a la consejería con las competencias en materia de empleo Sí, hablaba usted de la radioterapia al hilo de Segovia nombrado pues Ávila, Soria o El Bierzo que entiendo que no hay ninguna novedad concreta en esas cuatro provincias o en esas zonas de salud y luego preguntarle ayer se conocía que la Junta iba a actualizar el kilometraje de los empleados públicos no sé si esa actualización esa subida del kilometraje también afecta a las ayudas que da la Junta para los pacientes que se tienen que desplazar de unas provincias a otras para recibir un tratamiento que no tienen en su provincia Sí, es algo que estamos estudiando efectivamente y que en cuanto lleguemos a alguna conclusión y a alguna decisión les informaremos y les comunicaremos somos muy conscientes del impacto que están teniendo sobre muchas familias también en este caso como es natural lo dije otra vez sobre el conjunto de los empleados públicos que están perdiendo de forma muy importante su poder adquisitivo y también queremos reflexionar con ellos en las competencias que podamos tener de ámbito autonómico en qué medida desean decisiones distintas de las que se puedan tomar en el ámbito nacional y que puedan permitir en alguna medida pues compensar este impacto de la crisis pero esto es algo que llevamos lógicamente al diálogo en el ámbito que corresponde y de la mesa de negociación que es competente para ello una aclaración una aclaración más aquí bueno estoy aquí sí sí perdón nada era simplemente sobre el tema que ha comentado de los menores no acompañados entonces esos 17 sólo por aclarar habrían claro si los otros 17 serían porque han llegado sus familias o tutores responsables y han pasado a ser familias refugiadas entiendo es decir saben ustedes que el estatus de menor no acompañado tiene un nivel de protección mayor que el de refugiado y lógicamente cuando un menor no viene acompañado de sus padres pues este nivel le permite una protección mayor efectivamente la semana pasada fue en 27 ahora son 10 porque estamos viendo que en algunos casos vienen no las familias completas porque generalmente vienen a ser las madres con los hijos pero en algunas circunstancias incluso vienen primero los hijos y luego se van incorporando en los días sus siguientes las madres con lo cual dejan de estar efectivamente muchos de ellos en el sistema de protección pero este es un dato que evoluciona de una forma muy rápida al alza o a la baja que oscila bastante en definitiva y por tanto el que hoy tengamos 10 no significa que el que les podamos ofrecer la siguiente semana pues sea muy distinto al alza o a la baja que el que hoy les podemos señalar por estas circunstancias que les he apuntado Vale, gracias Sí, por aclarar yo la pregunta de antes hablaba de reflexionar y de diálogo con los empleados públicos para actualizar ese kilometraje también en lo que afecta a esas compensaciones que la Junta da a pacientes que viajan de unas provincias a otras Sí, gracias estamos estudiando y es una decisión que en cuanto tomemos les informaremos con detalle Por concretar lo que ha apuntado el compañero ¿hay algún horizonte? No sé si barajan alguna fecha de actualización de ese kilometraje porque ayer la información que trasladaba a CESIF era como que daba a entender que era una cosa que ya estaba acordado que se les informaba que se iba a poner en marcha entonces no sé si ustedes tienen alguna fecha de actualización de que entre en funcionamiento la actualización Bueno, nosotros lo que procede en este caso y es lo que haremos es a través de las mesas correspondientes de negociación con los empleados públicos primero conocer su posición si estiman oportuno que el dato de Castilla y León sea mejor que el del conjunto nacional y cuáles son las causas y analizarlo y acordar lógicamente el acuerdo depende de dos partes no solamente de una y el momento del acuerdo pues no lo podemos anticipar nuestra voluntad es de conocer su posición e intentar llegar a un acuerdo en relación con este asunto que sabemos lógicamente que preocupa porque la inflación ha crecido mucho no es el aspecto más relevante como es natural porque las retribuciones forman parte de esa legislación básica y solo han crecido un 2% en este ejercicio con lo cual estamos hablando ya de una pérdida al día de hoy del 8% es incluso mayor que la que se tuvo aquel año 2010 donde la bajada de la retribución de los empleados públicos fue del 5% estamos hablando ya de pérdidas de poder adquisitivo del 8% para los empleados públicos de la administración pública este tema de la retribución es legislación básica y en lo que no sea legislación básica pues estamos abiertos lógicamente a los procesos de negociación y de acuerdo pero concretamente con el tema del kilometraje eso ya no es retribución ni legislación básica eso es a mayores hay que perdón que ponen su coche y suministran gasolina ese vehículo para desplazarse entonces concretamente en este caso yo no sé si ustedes tienen ya una fecha o estiman una fecha en la que se vaya a producir esa actualización de la que se nos ha informado o se nos informó ayer pues efectivamente esta parte es de las que no corresponden a esta legislación básica por lo que vamos a conocer si la posición de los empleados públicos es que la retribución o esa compensación o esa indemnización sea la misma que en el ámbito nacional para los empleados de la administración del Estado o no y lógicamente antes de la decisión viene la negociación y estamos dispuestos a sentarnos a escucharles y como consecuencia de las mismas a intentar acordar una nueva compensación si es que es lo que corresponde y es lo que ellos también valoran como más oportuno si pero esta compensación debería estar incluida en el presupuesto para 2023 o sea no se podría crear esta bonificación hasta que no se aprobara un presupuesto no no tiene nada que ver tengan ustedes en cuenta que nosotros ya hemos actualizado la retribución de los empleados públicos y por tanto la ley de presupuestos vigente con la prórroga presupuestaria es obviamente flexible para realizar estas adaptaciones que puedan sufragar esos acuerdos a los que pudiéramos llegar disculpe Hablaba también de la asignatura de filosofía no sé si puede concretar un poquito más cómo se va a mantener en el currículo entonces o ahondar un poco en lo que comentaba antes Sí bueno no me lo conozco con detalle y requerirá también una parte de estudio por parte de los profesionales en la consejería de educación pero sí que saben ustedes que hay una parte del currículum que está en el ámbito autonómico creo que es en torno al 40% que es una decisión de competencia autonómica en la definición del currículum nosotros vamos a utilizar el margen de decisión autonómica que tenemos para el currículum dentro de Castilla y León para corregir algunas de las deficiencias que se pudieran plantear dentro de ese currículum nacional que se nos ha señalado y tendrán que ser en ese sentido los profesionales de la consejería de educación los que vean la mejor fórmula de utilizar el margen que tenemos del currículum autonómico para precisamente compensación de ese error que creemos que se producirá por parte del gobierno hay comunidades autónomas que saben que utilizan esta parte del currículum autonómico para cuestiones identitarias nosotros lo estamos prefiriendo para dar una enseñanza de calidad a las personas de Castilla y León y por tanto estamos dispuestos a sentarnos escuchar a los profesionales y tomar la decisión que asegure que ese margen de maniobra lo utilizamos para solventar estas cuestiones que más negativas resultan en relación con esta cuestión del currículum que no es la única que nos preocupa porque les decía que nos preocupaba el currículum pero nos preocupaba de forma muy especial también el hecho de que se plantee el desaparecer las valoraciones numéricas y en consecuencia que perdamos esta idea de que el mérito y el esfuerzo están asociados a los resultados educativos y ese es un elemento que queremos hacer mucho en cambio nosotros ¿en las deficiencias en sí se ha discutido de alguna en concreto o habría que valorarlo? Básicamente las que inicialmente más se han comentado en un cálter general han sido el tema de la ausencia de la filosofía y de la ausencia de un motivo cronológico para la explicación de la historia y que esta se produzca de otra forma que pudiera resultar para los profesionales menos eficaz pero nosotros estamos abiertos lógicamente para escuchar a quien sabe de esto y la consejería de educación antes de definir el currículum dentro de las materias y el margen autonómico pues lógicamente lo hará escuchando y con esta filosofía general de tener la máxima calidad de la educación y atender a lo que importa que es a los alumnos y a los profesionales del sistema educativo Que en general en el caso de la filosofía sería aumentar el peso que pueda tener Sí, naturalmente establecer los cauces para que aunque en el currículum nacional nos establezca sí podamos utilizar el margen autonómico para garantizar la posibilidad de ese acceso Gracias Pues vamos a abrir ya el turno habitual con los compañeros que nos siguen por videoconferencia Hoy lo iniciamos con Begoña Rincón de Segovia Udaz Cuando quieras Begoña Hola, muy buenos días a todos Mi primera pregunta es precisamente para cuando una unidad de radioterapia en Segovia pero pública y la segunda es una vez firmado el protocolo de ampliación del hospital entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia cuando se va a dar un primer paso real y efectivo para esa ampliación y cuál sería ese paso Gracias Disculpe pero en algún sitio tenía apuntado una parte de lo que usted me comentaba y quería encontrarlo Lo primero de ellos efectivamente hoy ya el conjunto de los ciudadanos tienen a su disposición de servicios esto es algo muy importante de la otra información que me pide de si en los planes de la consejería está algún tipo de oferta diferenciada pues lógicamente a día de hoy yo no se lo puedo ofrecer pero sí que nuestra idea es garantizarlo algo que no existía que no existía tampoco cuando recibimos las competencias lo que supone es que asumir las competencias sanitarias por parte de la Junta de Castilla es siendo útil tenemos unos sistemas sanitarios más modernos que dan más respuesta y en el caso de Segovia dando servicios que no existían hasta el momento y luego me plantea usted en relación con las nuevas infraestructuras sanitarias de Segovia y les confirmo que la Dirección General de Sostenibilidad y Calidad Ambiental en definitiva la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha iniciado la tramitación de la evaluación ambiental estratégica el pasado 24 de marzo de este mismo año y por tanto en el trámite necesario para impulsar esta infraestructura y que esta nueva infraestructura a la que usted hace referencia de carácter hospitalario en la ubicación anexa al hospital se incluirá las consultas externas la unidad de radioterapia y las camas de media y larga estancia por tanto con esto intento responder a las dos cuestiones que usted me planteaba ¿no? cómo van los plazos de la nueva infraestructura y confirmarle que en la nueva infraestructura va prevista esta unidad de radioterapia que es un servicio que hoy sí que estamos ofreciendo ya a los segovianos Continuamos ahora con Carlos Domínguez de Ileón Adelante, Carlos Hola, muy buenos días y gracias también Al hilo de la radioterapia quería confirmar para que quede claro en lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy es el pago por un servicio de radioterapia privado externalizado y al hilo de esto también quería preguntar si esa va a ser la fórmula y en qué plazo para poder poner en marcha ese mismo servicio aunque sea externalizado para los lugares donde estaba comprometido y todavía no está funcionando entre ellos en la comarca del Bierzo recuerdo que había un compromiso de que antes de culminar la anterior legislatura estuviera en servicio ha culminado la legislatura y no lo está por otro lado como se ha planteado un poco las preguntas respecto a la valoración de Vox referente de la mesa de las cortes bueno en términos de si el poder legislativo es el que debe controlar o no al ejecutivo quería plantearle la pregunta en los siguientes términos si se arrepiente en el partido popular se arrepiente de haber otorgado finalmente ese control del poder legislativo es decir de los tiempos de la investidura y de las otras decisiones que adopta la mesa de las cortes a Vox visto lo que se está dilatando el proceso de puesta en marcha de toma de posesión del nuevo gobierno y en último término si me permite también un poco recoger una pregunta de mi compañero de Icalde Jorge Anorso que bueno se ha ido por los derroteros de si el problema de la inflación se debe o no a la guerra de Ucrania independientemente de cuál sea el motivo esos problemas de inflación y de poder legislativo en esos primeros acuerdos de gobierno que nos ha comentado que están ya preparados y dispuestos por parte del nuevo presidente cuando tomé posesión si están o no recogidas rebajas de impuestos de alguna clase gracias bueno me pregunta en primer lugar por el tema de la radioterapia y cómo están las instalaciones al resto de los sitios nuestra idea es extenderlo a todas las provincias más la comarca del Bierzo como usted conoce es un compromiso que queremos cumplir en el que estamos trabajando y queremos que sea una realidad lógicamente al analizar las circunstancias de cada zona las decisiones en términos de servicio están siendo distintas como más operativas porque no todas las circunstancias son iguales en el caso de Segovia que usted me planteaba el ejemplo pues en la nueva unidad hospitalaria va a figurar esa radioterapia pero como la nueva unidad hospitalaria todavía no está disponible pues se ha decidido el dar ya ese servicio al conjunto de los segovianos efectivamente a través de un servicio con financiación pública pero con prestación concertada que era la pregunta que usted me realizaba y que yo con ello respondo ¿cómo se va a extender al resto de los sitios? pues creo que a partir de entonces ya se van limitando el número de provincias en Ávila ya las obras están en marcha como usted conoce en Soria está previsto la instalación de la unidad en el hospital de Santa Bárbara que está también en obras ese hospital de una forma muy intensa y que va avanzando según lo previsto en el Bierzo ya había una dotación presupuestaria en los presupuestos para este año para la dotación de la radioterapia lo que certifica claramente el interés porque así sea y en el caso de Palencia y ya completamos con eso el recorrido a todas las provincias que lo necesitan estaba inicialmente previsto en las instalaciones de ampliación del hospital pero al haberse retrasado esta ampliación como consecuencia de la renuncia a la obra por parte de la empresa constructora adjudicataria lo que se ha decidido es desvincular la unidad de radioterapia de las obras de ampliación del hospital para poderlo realizar en fases diferentes y por tanto ir ya agilizando y los profesionales de la Consejería de Sanidad en materia de infraestructura están yendo en este caso al hospital Río Carrión para ver en qué medida podemos proceder a esa instalación de la unidad de radioterapia de forma desvinculada a lo que fuera el proyecto de ampliación del nuevo hospital esto en realización con lo primero que me planteaba en lo segundo me decía si nos arrepentíamos del pacto que se ha formalizado bueno usted sabe que el Partido Popular se presentó a las elecciones pidiendo una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y saben ustedes que los ciudadanos que son los que deciden en las elecciones lo que decidieron es que el gobierno circulara en torno al proyecto del Partido Popular que el presidente fuera Alfonso Fernández Mañueco porque no había ninguna otra alternativa distinta de esta pero que tuviéramos un gobierno de diálogo buscando por tanto apoyos que garantizaran estabilidad en la legislatura y por tanto no nos arrepentimos de haber dado respuesta a lo que los ciudadanos nos orientaron en las elecciones porque los ciudadanos hablan los políticos estamos para resolver problemas y por tanto para resolver problemas de acuerdo con las inquietudes con las prioridades que manifiestan las personas de Castilla y León y por último me señala usted si en las medidas que se tomarán se incluyen algunas de estas cuestiones relacionadas con temas fiscales vamos a analizar todas las posibilidades pero algunas de las que nosotros habíamos planteado son de competencia nacional aunque son de recaudación autonómica muy particularmente la que considerábamos muchas comunidades autónomas como muy urgente muy importante era la puesta en práctica de un IVA súper reducido la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades autónomas y por tanto estábamos dispuestos como comunidad autónoma a renunciar a esa mitad de la recaudación del IVA que nos correspondía pero también es cierto que aunque nosotros mostramos esa voluntad las comunidades autónomas no tenemos capacidad normativa para la reducción del IVA y tenemos que instar al gobierno para que lo haga con carácter general porque el IVA es igual para toda España y esta es la cuestión que le puedo responder a este respecto que estamos dispuestos a asumir la parte de responsabilidad en la reducción de ingresos que nos compete como comunidad autónoma en la reducción de un impuesto como el IVA y pasar al IVA súper reducido de la energía que es una demanda de muchísimos sectores pero que esta decisión la tiene que tomar el gobierno de España a que el presidente de la Junta de Castilla y León se dirigió la semana pasada animándole a que la tomara y poniendo a disposición lógicamente el compromiso de que la parte correspondiente a la Junta de Castilla y León la asumiríamos en términos de reducción de los ingresos conforme a lo que estaba previsto ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias a todos Muchas gracias 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 Gracias